Se comprenderon Se comprenderon A nivel mina Grande serra Si yo que te aguante y andé Sinceramente, jajetan de vero, caigo jajabe y chabe Pese a yo y con hongo, jajetan de ser, ya de paciencia van a yo Dele ya poiro, se gusta jajar, se complica hasta con héroe De ayer te llano, coida y detrás, ya te les matan, moja pobre De ayer te llano, se complica hasta con héroe La pereza y cola de cariño, ya te alegro, malas y homi De mi aiste pecado tocando, ojo poque y ya hui a cua Porque ya ande coi, yuque peguande, ando a lengua ya a usar De mi aiste pecado tocando, ojo poque y ya hui a cua